qué onda chicos bienvenidos de regreso a mi canal y esta vez vamos a estar con un vídeo diferente que bueno ya tenía un rato que no hacía pero esta vez me enviaron un regalito desde china y lo que vamos a hacer pues es un pequeño review de este nuevo juguete es hermoso bueno vamos a hablar del game sir que 4 advance edition así que este es un gamepad para pc y android que viene con unas características muy interesantes de las cuales vamos a hablar en estos momentos así que quédense y vamos a comenzar la primera impresión que nos da es muy buena empezando por la presentación en una caja de plástico pero con el recubrimiento transparente eso le da un toque muy elegante y de alta calidad lo siguiente es el control nos encontramos con el control game sir es el modelo 4s o 4 advance edition la marca ya cuenta con otros game pads en el mercado pero este pretende destruir tus dedos este año y fue presentado en el ses 2017 en la caja nos encontramos con el control una base para el control el cable usb para cargar la batería esta vez estamos hablando de 800 miliamperes y un manual de usuario el tiempo de recarga de la batería es de dos a tres horas y los sistemas que soporta pueden llegar desde el ps3 hasta el ios android y la pc un punto importante a destacar es la carga rápida ya que con dos a tres horas de carga disfrutaremos de hasta 18 horas de juego para conectar el game pad vía bluetooth con un dispositivo android lo único que tenemos que hacer es mantener presionados al mismo tiempo el botón game sir que es el del centro y el botón a durante unos segundos una vez hecho esto el dispositivo móvil detectará automáticamente el game pad contamos con un amplio catálogo de juegos disponibles en el play store compatibles con nuestro game sir y una base que nos soportará dispositivos de hasta seis pulgadas que cuenta con gomillas especiales para no dañar los marcos de nuestro dispositivo mi experiencia jugando ha abarcado los juegos más populares para android tales como the trigger shadow gun dead zone asfalt modern combat 5 entre otros y a esto le aumentamos que también soporta la mayoría de los emuladores para android el game pad también cuenta con una textura gomosa a los costados que permite un mejor agarre a la hora de jugar los joystick izquierdo y derecho tienen un recubrimiento de plástico que suave al tacto con tus dedos y los botones se sienten de una calidad considerable a diferencia de otros game pads en el mercado también hay que resaltar que el peso no es ni muy grande ni muy pequeño haciendo que el game pad se sienta sólido y estable a la hora de jugar también cuenta con cinco botones retroiluminados y un indicador del estado de la batería si quieres información más detallada sobre este dispositivo puedes acudir a la página de game sir donde encontrarás especificaciones técnicas soporte y una lista de juegos disponibles compatibles con este game pad bueno chicos así es como llegamos al final de este vídeo únicamente recordarles que su precio ronda los 69 dólares está disponible en las principales tiendas de venta por internet amazon ebay aliexpress y en su misma web espero que este vídeo les haya sido de muchísima ayuda también pueden buscar en su página game sir en facebook para soporte técnico yo te voy a dejar los links en la descripción de este vídeo no olvides suscribirte darle like y compartir este vídeo con tus amigos yo soy hitman y nos vemos hasta la próxima y muchísimas gracias por ver este vídeo